Bienvenidos a A tu programa consciente, hoy otra vez nos volvemos a reencontrar y vamos a hablar sobre la glándula timo, sistema inmunológico y emociones, un informe exclusivo para vos. También vamos a realizar una serie de ejercicios para activar nuestra glándula timo, relacionado con la felicidad. Y por último vamos a realizar unos ejercicios también para seguir activando esa glándula, para seguir activando nuestro bienestar. Así que yo te voy a hacer una pregunta, ¿te lo vas a perder? Estoy apuradísima, tengo cosas que hacer. Como seres humanos, la mayoría de nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana sin saber quiénes somos, qué nos pasa y qué es lo que queremos. ¿Alguna vez te preguntas por qué estamos aquí, de dónde venimos o hacia dónde vamos? Sin caos no hay crecimiento, el dolor nos enseña, el amor nos recuerda quiénes somos. Salí de tu zona de confort. Conectá con tu sabiduría y descubrí qué tan desconocido sos, porque te debes a vos mismo, ser vos mismo. Este es un espacio que te acompaña en tu despertar. Juntos iremos descubriendo quiénes somos, ordenar en paz el pasado, transformar con conciencia el presente y soñar proyectando el futuro. Espero que este sea tu espacio para poder crecer. En este primer bloque hicimos un informe exclusivo para vos, donde vamos a hablar sobre la importancia de esta glándula, la glándula de la felicidad, la glándula timo, que es tan importante que la tengas presente para mantener tu salud óptima. Así que prepárate y estate atento para absorber todo este conocimiento que seguramente te va a ayudar y aportar en tu vida. Existe en el centro de nuestro pecho una glándula cuya activación permite regular estados emocionales. Hablamos de la glándula del timo, que con una eficiente técnica te permitirá dejar las preocupaciones y la ansiedad de lado. El timo, como verás, presenta una gran variedad de células que en su conjunto colaboran con el sistema inmunológico para permitir al organismo poner freno y a los agentes infecciosos o patógenos y seguir adelante venciendo a la adversidad. El timo es una importante porción del sistema inmunológico, sin embargo, sus funciones no se limitan a combatir enfermedades. Esta glándula, además, tiene una fuerte influencia sobre nuestras emociones, esto debido a que se encuentra conectada a nuestros sentidos. Por ende, también a la conciencia, porque implica el reconocimiento de nuestros estados y a funciones cerebrales asociadas al lenguaje. La técnica del timo es una estrategia de relajación y activación, mediante la posibilidad que nos brinda esta glándula de actuar sobre nuestros estados conscientes y sensaciones, permitiendo así gestionar la preocupación y la ansiedad. Esto, mediante su activación, enviando al cerebro información para lograr cambiar un estado emocional. Este órgano conecta con la glándula puñal, que se activa al activarse del timo, y permite la secreción de las hormonas melatonina. Esta, además de regular el ritmo del sueño y vigilia, colabora con la regulación de los estados emocionales y la reducción del estrés. De ahora en adelante, las fuertes preocupaciones o los estados de ansiedad podrán combatirlos mediante la estimulación del timo, que te permitirá secretar hormonas al torrente sanguíneo que te traerán calma y relajación. Para una persona en un estado anímico regular o en una situación de nervios puntual, estimular la glándula del timo ayuda muchísimo a calmarla. Es más, una vez que hemos activado con anterioridad el timo, nuestro cerebro solo necesita que nos pongamos la mano en la zona del pecho y rozarla, mientras inspiramos. Nuestro cerebro entra en calma, pues ya hemos activado un nuevo núcleo neuronal, y solo se necesita ese roce para que llegue la información al cerebro. Hasta hace muy poco, había una gran desinformación sobre esta glándula, que se la consideraba superflua, comparándola con el resto de órganos de nuestro cuerpo humano. Esta característica parece haber confundido durante mucho tiempo a la medicina, que solo conocía el timo a través de las autopsias y siempre lo encontraban achicado y encogido. Se suponía que se estrofiaba y dejaba de trabajar en la adolescencia, y durante décadas, médicos americanos bombardeaban glándulas timo perfectamente saludables con alta dosis de rayo X, creyendo que su tamaño anormal podría causar problemas. Hoy sabemos que es de enorme importancia para nuestro organismo, y juega un papel fundamental, tanto en el nivel físico como energético. está directamente implicada en la regulación de las enfermedades ante situaciones de estrés y con nuestras emociones y pensamientos. La ciencia demostró que, aunque se encoge en tamaño después de la infancia, sigue manteniéndose activo durante toda nuestra vida. Es uno de los pilares de nuestro sistema inmunológico, junto con las glándulas adrenales y la espina dorsal. Recordá que está directamente conectado con los sentidos, la conciencia y el lenguaje. El timo es el regulador del flujo energético que recorre nuestro cuerpo. Controla nuestra energía vital, que asimilamos a través de los chakras, los centros de energía. También tiene una función importantísima ante nuestro sistema inmune, produciendo numerosas hormonas y células T, que son las encargadas de defender nuestro organismo ante las infecciones. Los pensamientos negativos tienen más poder sobre él que los virus y las bacterias. Asimismo, nuestro timo también se muestra muy sensible entre los colores, sonidos, imágenes, sabores, gestos, pensamientos y sentimientos. Se ha demostrado que nuestro timo puede aumentar o disminuir su tamaño en función de su mayor o menor actividad. Ante estados de estrés mental o físico causados por infecciones o enfermedades graves, esto puede disminuir su tamaño a la mitad de un día. El timo aumenta su tamaño cuando se nutre energía positiva y nuestro cuerpo y nuestra mente se encuentran equilibrados y en un estado de calma y armonía. Este estado se consigue cuando lo físico, lo mental y espiritual funcionan coordinándose para alcanzar un estado óptimo de salud y bienestar. Tienes que saber que nuestro timo está influenciado por nuestras emociones. Dos de nuestros sentimientos básicos que circulan por nuestro cuarto chakra, Anjata, el cuarto chakra del corazón, son el amor y el odio junto al miedo. De forma que al sentir estas emociones de odio o miedo, el timo se muestra débil y relentiza su actividad encogiéndose. Mientras que el amor, la ternura, la compasión, son manifestaciones de la energía vital que refuerzan el funcionamiento de la glándula. Al igual que nuestros pensamientos positivos, como lo negativo. Activando o inhibiendo. Ya sabes, esto puede influenciar. Activando o inhibiendo a nuestra glándula timo. Ante una situación de estrés, se produce un descenso de esa energía vital, ya que nuestro cuerpo la utiliza para hacerle frente a un estado negativo o alerta. El timo se muestra débil y disminuye su tamaño. El propio chakra del corazón, fuente de energía, del amor y la compasión, tiene más que ver con el timo que con el órgano en sí. En cuanto se supera este estado de estrés, se retorna a un nivel energético óptimo y el timo vuelve a mostrarse fuerte y aumenta su tamaño. Por eso, es importante que cuides tu centro energético y que te permitas practicar estos ejercicios que te van a ayudar a mantenerte en estado de bienestar, de felicidad y de tranquilidad.